Hola, mami. Hola, bebés. Mamá les dará su mesada. Tómenla y no peleen. Estudien mucho. La mamá de Sara y Tommy es la directora. ¡Ey, Tommy! ¡Eres asqueroso! Y los mejores estudiantes de este mes son Tommy y Sara. Como el mes pasado. Y siempre. Son tan inteligentes y mamá está orgullosa de ustedes. Esta escuela solo tiene un mejor estudiante. Y soy yo. No, yo. ¡Ya lo veremos! Tommy se durmió en clase. Profesor, mire. Está durmiendo. Aquí está. Estudiante dormido. Eso va en contra de las reglas. Me esforzaré más. Estudiante dormido. Aquí mismo. Vamos, profesor. Sáquelo de aquí. ¡Bien! Tommy, hora de despertar. ¿Qué pasa? Bien hecho, Sara. Sara, sal del aula. Dí adiós a tus cosas, Tommy. ¿Dónde está mi ropa? ¡Sara! ¡Gran puntería! Chicas, miren. Verán a Tommy enojado. Sara, eso no es gracioso. Tommy, ¿dónde está tu uniforme? Le prepararé una sorpresa a Sara. Clase, hoy vamos a hacer un examen. Aquí están sus pruebas. Y el tiempo comienza ahora. Es hora del espectáculo. Sara, dame la hoja de respuestas. Y sal del aula. Tommy, hay una sorpresa esperándote. Oye, ¿cómo te atreves? Quédate aquí y piensa en lo que has hecho. ¡Ayuda! Te tengo, hermano. Clase de historia. Sara pasa a la pizarra. ¿Qué? ¿Yo? ¿Otra vez? Hay una pregunta simple en la pizarra. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos en 1861? Bueno, pensemos. Tiene barba. Una varita mágica. ¿Ah? Aquí está. ¡Oh! Entiendo. Lo recuerdo. Es Albus Dumbledore. No, Sara, no. La respuesta es Abraham Lincoln. Y lo ves a menudo. Toma asiento. Tienes una D. Gracias, hermano. ¿En serio, Sara? ¿Dumbledore era el presidente? ¡Estás loca! Clase de educación física. Sara tendrá un calentamiento especial. Correr con los cordones entrelazados. ¡Bú! Eso es todo, Tommy. ¡Auch! Vas a pagar por esto. Nada cambia en la cafetería. Comida terrible. Espera. Hay un menú especial para los hijos de la directora. Aquí tienes un perro caliente, Tommy. Y un perro caliente para ti, Sara. ¡Ups! Olvidé mi jugo. ¡Psst! Nicole. Cambia el perro caliente de Tommy. ¡Sí! ¡Oh! La salchicha es más grande hoy. ¿Qué? Sara, ¿hiciste esto? Eso es ridículo. Explosiones en el medio del almuerzo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué respuesta debo elegir? ¿Cómo resuelvo este problema de matemáticas? ¿Cómo completo este nivel? Todos están estudiando mucho. Excepto Tommy. Tommy, aquí está tu prueba. ¿Octuviste una A más? ¿Qué? No es justo. Hagan silencio. Muévete más rápido, perezoso. Sara, te llevaré para que no sudes. Aquí. ¡Perfecto! Presten atención, estudiantes. Vamos a realizar algunos experimentos químicos. Pónganse las gafas. Miren de cerca la pizarra y no confundan nada. Lo estás haciendo mal. No, debe haber un agente diferente. Quita las manos. Eso es... ¡Ups! ¿Qué explotó? Eso es todo. Han terminado. Eso fue tu culpa. No, fue tu culpa. Señora directora, tus hijos están actuando realmente terrible. Casi hacen explotar el laboratorio de química. Ustedes dos, vayan a mi oficina ahora mismo. Tomás. Sara. ¿Cómo se atreven? Hacer enojar a mamás fue una mala idea. Señora directora, estamos aquí para quejarnos. Estos estudiantes carecen de disciplina y estudian muy mal. Haga algo al respecto. Yo manejaré esto. Entonces, tienen una semana para arreglarlo. De lo contrario, los expulsaré. ¿Entendido? Sí, mamá. Estamos pidiendo una tregua. Oh, niños. Juego de baloncesto. El equipo universitario contrató a Tommy y Sara. ¡Woohoo! Ganamos de nuevo. Bien, hermano. Usemos nuestro truco. La pelota está en el aro. ¿Podemos tener nuestra comida especial? El especial del día de hoy es nada. ¿Podemos al menos comer avena? ¡No! Muy bien, Tommy. Cambiemos. ¿Qué tenemos? Dos manzanas. Excelente. Chicos, ¿quieren intercambiar comida? No, gracias. Bien, tengo otra opción. Hola, quiero pedir una pizza. Sí, gracias. Tommy, aquí está nuestra pizza. Chicos, ¿quién quiere un poco? Oh, sí. Una pizza deliciosa. Pueden tener toda la avena. Ahí tienes, Tommy. La negociación es la clave. Aunque, podríamos habernos comido la pizza nosotros mismos. Las manzanas son mejores. Tommy, tengo un plan. Una forma en espejo de hacer trampa. Mira, ¿puedes ver mi espalda? Sí, es increíble. Ahora, solo tienes que adjuntar una hoja de respuestas a la espalda de tu compañero de clase. Nicole, déjame arreglarte la camisa. Gracias, Sara. Aquí está mi espejito. Estoy lista para la prueba. Estudiantes, hoy estamos tomando una prueba importante. Prepárense y no me decepcionen. Esa mosca otra vez. te tengo. Sara, ¿qué estás haciendo? Ups, hay algo en mi ojo. Y ahora, escribe mis respuestas, hermana. Listo, Tommy. Obtendremos una más de seguro. Buen provecho, perdedores. Nicole, déjame en paz. Oye, ¿por qué hiciste eso? Tommy, yo me ocuparé de eso. No te atrevas a molestar a mi hermano. Oye, no tuve nada que ver con eso. Mi hermano favorito. Es la clase de arte. ¿Ah? Oh, Dios mío. Tommy, ¿qué estás pintando? Deja que te ayude. Aquí, Tommy. Guau, gracias, Sara. Señorita Burple, ¿le gusta mi pintura? ¿Ah? Guau. Dios mío. Bien hecho, chicos. Obtienen una A más. Sara, trabaja en tu prueba. Te estoy vigilando. Psst, Sara, se me ocurrió un sistema. Una lámpara. Si parpadea una vez, la respuesta es A. ¿Qué pasa con la segunda respuesta? Dos luces significan que es B. El sistema de luces funcionó. Profesor, he terminado. Hmm. Déjame verlo. Guau, todo está correcto. Obtienes una A más. Bien hecho, Sara. Gracias, hermano. Estudiante, estamaremos una prueba. ¿Qué continentes hay aquí? Pónganse a trabajar. Hermano, unamos poderes. Todos tienen un trozo de mapa. Y juntos son un globo viviente. Gran trabajo en equipo. El planeta Tierra nos unió. Señora directora, ustedes dos, levántense. Son los mejores estudiantes de la clase. Pasaron todas las pruebas. Nuestra universidad realmente está orgullosa de ellos. Buen trabajo. Son los niños más inteligentes. Los amo de nuevo. Vuelvan a la pizarra de honor. No, Tommy debería estar allí. No, Sara. No, tú. No, tú. Lo están haciendo de nuevo. ¿Te gustaron nuestros chicos traviesos? Entonces comenta a continuación qué bromas te gustaron más. Las de Sara o las de Tommy. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, llegan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo.